¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a GCN en Español. Volvemos a Australia para contarles lo mejor del Herald Sun Tour, la prueba más antigua del país. Se disputa desde 1952 en el estado de Victoria y en su palmarés se encuentran corredores como Chris Froome, Bradley Wiggins o Esteban Chávez cinco días con tres jornadas bastante quebradas que arrancaban eso sí con una etapa llana entre Nagambi y Shepparton. 14 equipos, cuatro de ellos del World Tour y doble representación hispana con el madrileño Marcos García y el murciano Salvador Guardiola, ambos del Kinan japonés. La carrera llegaba compacta al primer sprint intermedio en el kilómetro 9 donde el irlandés Roy Eftin del Sapura Malayo se hacía con el triunfo superando a Nicholas White. Nada más superar este punto comenzaba la pelea por la escapada. Tras varios intentos se formaba un cuarteto integrado por Conor Murtaf del Oliver's Real Foot, Ben Hill del Bridge Lane, el canadiense Charles Etienne Chrétien del Eibolo y Ryan Thomas A.R.E. Sunshine Coast. El pelotón dejaba hacer los equipos importantes como Sunweb o Education First daban por bueno un movimiento al que se unía en solitario un quinto hombre, Jesse Coyle del Nero Continental. Las cuatro formaciones de la máxima categoría eran las que tomaban el mando del pelotón para mantener al quinteto entre los dos y medio y los tres minutos. A Sunweb o Education First se unía Israel, Startup Nation y los locales de Charlton con el trabajo del neozelandés Sam Biuli. La diferencia comenzó a decrecer en los últimos 30 kilómetros de etapa, aunque a la escapada aún le daría para sumar las bonificaciones del segundo sprint intermedio. Esta vez sería Benjamin Hill, corredor de 30 años, que regresa al pelotón nacional australiano tras dos años en Eslovenia, el que limaba esos tres segundos. Con el pelotón pisando ya los talones a los cinco, Jesse Coyle era el primero en ceder. Comenzaban los saltos entre ellos para alargar al máximo la aventura y, por qué no, dilucidar el vencedor del premio de la combatividad que iba a parar a Ben Hill, el último en rendirse y en ser alcanzado por el gran grupo. Últimos momentos ya de la escapada, con Hill resistiendo casi hasta el paso por la bancarta de los cinco últimos kilómetros. Alcanzados todos, se avecinaba Sprint, momento de conseguir la mejor posición al frente del pelotón y ahí aparecían de nuevo los trenes de los cuatro grandes equipos de la carrera. Sunweb para Dainese, Israel Startup Nation para el estonio Mikel Reim, Mitchelton para Caden Groups y EF para Moreno Howland. Últimos metros, se llegaba a Sheparton, Sprint lanzado y triunfo, lo van a ver, muy ajustado finalmente para el italiano Alberto Dainese, por la derecha del conjunto Sunweb, que superaba a Caden Groups de Mitchelton. Ambos muy jóvenes, de tan solo 21 años y como curiosidad fueron compañeros el pasado año en las filas del SEC Racing. Aquí se ve ese Sprint a 3 entre Dainese, Groups y Howland con victoria para el Transalpino. Un Dainese que lleva ya un mes en Australia participando en todo el calendario nacional. Se convierte además, por supuesto, en el nuevo líder de la clasificación general, aventajando en cuatro segundos a Groups y en seis a Moreno Howland. Aquí le tienen con el mayor amarillo de corredor líder de la general, 21 añitos Alberto Dainese del conjunto Sunweb. Una general que ahí tienen cambiará seguro este jueves ya que llega a la montaña. Final en Falls Creek, 30 kilómetros de subida con rampas no muy elevadas pero suficientes para definir quiénes son los candidatos al triunfo. Lo verán en GCN en español. ¡Hasta mañana!